¡Potencia, poco a poco! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy powiedzieć and random! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fleppy Sauce! ¡Fantastic! Jacky, ¡Mala, no hay nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vaya, de acuerdo! Voy preparando plan de vuelo y eso. ¡Vaya, de acuerdo! ¡Vaya, parame con cuarto! ¡Vaya, parame con cuarto! ¡Gracias, Jacky! ¡Gracias! ¡Vaya, leo! ¡¡Cualquier! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Esta es un poquito mejor que la del otro día. Pista libre de inversión. ¿Te echamos un cubo de agua? ¡No lo hagas porque nos queremos ir a Nergia! Estos me recomendó que esté una A7. ¡No, no, no! ¡No se va a bajar! ¡Gracias! ¡Gracias!